Niños bienvenidos La clase acaba de comenzar Y roncamos porque podemos Porque somos los dueños del género Los dueños del género Los verdaderos Rompad discoteca Tú sabes Le está hablando el respeto El respeto Oíste The Big Papa El respeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!